Estos tipos de eventos son absolutamente ilegales en los términos de los convenios que tenemos firmados con las instituciones intermedias que aglutinan a los profesionales de la salud de todo el ámbito de la provincia y que por supuesto tienen suscripto por adhesión a estos convenios con las prestaciones del Instituto de Seguro. A través de estos convenios se fijan aranceles de las cuales una cuota parte la afronta el afiliado y el resto lo abona la institución. Ahora bien, el profesional de la salud no puede cobrar un solo peso por encima de lo estipulado en el convenio y los acuerdos preexistentes. En caso de hacerlo, está incurriendo en una flagrante violación a los convenios prestacionales que tenemos ya firmados con estas instituciones intermedias. Es muy difícil no pagar el sobreprecio de las denuncias que hemos estado recibiendo porque se verían impedidos de poder tener una prestación médica. Eso es al menos lo que se han manifestado en las diferentes denuncias que se vienen recepcionando desde tiempos pretéritos. Nosotros este año venimos con una fuerte impronte en investigar estos hechos y no soslayarlos. Queremos llegar a concluir las investigaciones y en caso de que podamos tener acreditados los extremos denunciados, bueno, vamos a proceder conforme las herramientas que nos dan el propio convenio. Invitar a la población que haga las denuncias por vía telefónica pueden apersonarse acá en el Instituto de Seguro, en las oficinas del interior, para que erradiquen sus denuncias. No podemos avanzar sin las denuncias de los afiliados, sin perjuicio de las actuaciones de oficio que hagamos nosotros. No podemos avanzar sin las denuncias de oficio que hagamos nosotros.